¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Tegra! ¡Gol! ¡Los Tigres, los Miguelito! ¡Gol! 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 Segunda semifinal en Copa Óptica Zambrano los Tigres de Guardia Civil versus Óptica Zambrano Vamos a ver este perteneazo ¡Un partido! Muy bien, muy pelea El Cholito Y la niña La óptica Zambrano Ya viene el astuto ¡Gol! ¡Gol! La óptica Zambrano Una definición Mucha tonta Vamos a ir Vamos a ir que aparece la gente De los tigres Cuidado que aparece ¡Gol! ¡Gol! Ahora aparece Gerson Rodríguez Una falla técnica ¡Gol! ¡Gol! Croacia Es de Camarán ¡Zúcar! Ahora aparece ¡Gol! 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 De ahí se ha ganado los jueces, ahora aparecían, sale de ahí, ahora aparecían, a ver... Una matada por Gustavo Arzofa en el número 12, 1 a 1 el marcador. ¿Qué estamos apreciando? Marca el empate de las Tigres de Guardia Civil. ¡Lelizon Caipa! ¡Lelizon Caipa que va a buscar para Miguelito Diabuno! ¡Lelizon Caipa! ¡Lelizon Caipa! ¡Y ahora que hay que regresar! ¡Uy! ¡Tiene acá! ¡Vas a ver! Carlos, Venezuela, Cristian Medio, todos viven por el barrio de Guilherme. Buscan otra vez a Miguel Ramírez, que va a pegarle. El rebote, ¿no? Y bueno, estaba Parra, cerca la pelota nuevamente. Tienes que cortarla de manera, pero bueno, la recuperas y ahora ¿qué es lo que generas? ¡La tienes que matar! ¡Lelizon Caipa! ¡Mario, Mario! ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Los Miguelito! ¡Los Miguelito! ¡Goooooo! ¡Goooooooo! ¡Ahí está! ¡Miradito de alguno que se duerme! ¡Miradito de alguno que... ¡Goooo! ¡Goooo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La pasión! ¡Lanza aparece! ¡Aparecía Roy! ¡Roy que mira! ¡Roy! ¡Los Tigres! ¡Los Tigres! ¡Los Tigres! ¡Los Tigres! ¡Una traición! ¡Sale el motocito de la luna! ¡Aaaah! ¡Misí, 20 minutos! ¡El Gato, el segundo tiempo! ¡Pero! 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 ¡Pero, señor! ¡Oh! ¡Soooooo! ¡Y Ligato que busca la participación de Socia! ¡Pero pierde rápidamente! Con los hijos, hoy lo hace Pablo Guerrero también. Ya tiene Miguelito Llaguna, y aparece. No lo suelta finalmente, carga a la gente de óptica. Carga a la gente de óptica, esa verdad no lo hacía también. Con Chukimpaya, sigue Gato Baldi. Saben que estamos a cinco. Calpa que va a buscar, Calpa que mira, Calpa que analiza. Otra vez para Soccer. A ver, no para Luz. Ya la de los tonteros del Soccer. Una parecida. El próximo domingo llegamos a la gran final de la Copa. Bueno, ahí están. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. A ver. Se dan a cada instante. Es una semifinal. Oye, que vas a hacer ahora. A ver. Aparecida por ahí. No podía finalmente. El motorcito. Abierto para Soccer. Cuidado por el Dixon con Núñez. ¡Gol! Y tiene que haber. A ver. A ver. A ver. A ver. Desprime. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. y los promotores y los Tigres sale Ramírez Miguelito el arquero buscaban ahí la participación también de Gerson Roy Miguel Ramírez del fondo sale el arquero 2 a 2 el esplanado el Chavito la tiene Macuto Vilca a favor de Óptica Zambrano el Macuto Vilca que retroceda la suelta con el Gato la tiene el Gato la tiene el Gato la tiene que jugar por ahí lo veo al Chino Bando por ahí lo veo al Chino Bando Quina, Miguelito llega uno rápido con Núñez hay una marca agobiante a ver a ver muchachos vamos a jugar dejen de abrazarse bueno terminó este partido en empate y vamos a ir a la tanda de penales Óptica Zambrano para los Tigres de Guardia Civil vamos a ver el juez imputado Macuto Vilca el Gato el Gato con Ramírez juez imputado cara a cara frente a frente salió salió habrán pasado adelante el Flavio con el Gato salió salió la Guardia Civil aparece Miguel Hitoria 1 nooooo 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 nooo nooooo nooooo sí clasificado a la gran final clasificado no 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Sale! ¡Sale!